Ahora sí estamos grabando. Bueno, el trabajo, yo trabajo con software gráfico más o menos en el 97, de hecho menos, como en el 94 que empecé a meterme con precisamente el Corel, como todo el mundo todo pirateado. Y pues ahí me instalé el Corel y pues fue excelente, ahí le empecé a hacer modificaciones, me gustó mucho, era como que así para relajarte, pues agarras, ya terminaste la tarea y te pones a pintar casi como un niño de 5 años, así. Entonces ahí fui acostumbrándome a las herramientas, cómo hacer lo que es el overlay, o sea, el superposicionamiento de imágenes sobre otros fondos, redimensionamiento, etc. Las tareas básicas, que no las puedes hacer o no las podías hacer tan fácilmente en Paint, que obviamente no puedes hacer nada en Paint, pero bueno, es definitivamente un step up del software default de diseño que traía el Windows en esa época. Entonces varios trabajos, después me fui invirtiendo más en lo que son vectores, y pues empecé a hacer los famosos cliparts que veían ahí en el office, que traía su colección de clipart, pues yo empecé a diseñar mis propios cliparts con los vectores, porque de hecho me aburrí un poco porque decías, no, pues yo quiero hacer así de que el logo de tal equipo, de tal lo quiero rediseñar y lo quiero superponer en una foto mía o lo que sea, o ponerme en la playera. Cuando vayas al vectorial dices, no, pues qué onda, pues todo lo tienes que diseñar desde cero, porque si traes una foto, pues no es vectorial. Entonces ya da un poquito más de flojera, pero aún así me metí y pues me fui dando. Después pues como ya me invertí al software libre, desde el 2000 más o menos, 99, 2000, pues ya me empecé a meter más en lo que son estándares abiertos. ¿Por qué? Porque al haber más software, pues veías que no era compatible. El CDR de Corel Photo Paint no lo corría, o lo corría a medias el Adobe y el PCD de Photoshop no lo corría el Corel Photo Paint. Entonces era un desmadre y pues querías de alguna manera, pues un software que, o sea, un, un, en ese tiempo el estándar abierto era JPEG. O sea, tenías que exportar tus layers en imágenes, entonces, este, no, de hecho ni eso, el GIF, ¿por qué? Porque no te soportaba transparencia. Y después con PNG ya se volvió como que la revelación, así dije, no, pues con PNG es la onda, porque ya puedo exportar mis layers y ya las puedo rearmar en la otra sin tener ningún problema de que no me soporta el plugin, porque el plugin nada más existe para este y el otro no lo va a, este, a entender, ¿no? Y ya después me he metido a otro tipo de software como Blender, animación, la revolución de Flash, entonces, pues ya estaba, me he metido en otras ondas, ¿no? Pero básicamente ese es un poquito de resumen de mi, de mi experiencia en software creativo, podemos llamarlo así. Y bueno, ¿qué puede hacer la gente con Krita? Pues bueno, aquí les voy a pasar una serie de, de imágenes de la galería, que después les voy a pasar la dirección, donde la gente expone su trabajo, es un foro, donde la gente expone su trabajo que ha hecho con Krita y pueden ver la calidad de lo que se puede hacer. Aquí podemos ver cómics y podemos hacer realmente, pues, piezas de arte que puedas encontrar. Si vemos muy bien realmente aquí, no son vectores, son... ¿A quién le gusta el anime? Levanta la mano, sin miedo. Que es pseudo-otaku o algo así. Pues la mayoría de las caricaturas de anime son hechas en base a vectores. Pero aquí podemos ver que las realmente están basadas en pintura. Si han visto las caricaturas de Disney, sobre todo las viejas, veíamos que todo el background, o todos los personajes, tenían matices más tramados. Y eso era porque ellos pintaban primero la escena y después la pasaban a film, a tape, a la cinta. Entonces, este... Aquí podemos ver de nuevo ese tipo de pintura. Si nos vemos a los cómics, igual la portada de los cómics son pintadas. Entonces podemos ver cómo se ve, por ejemplo, si nos vamos aquí a la cadera de la chava, realmente es una trama, no es un objeto, podemos decir, con opacidad. Si no tiene realmente tanto detalle que lo hace todo difuminado. Lo mismo aquí, de que esto realmente es unas capas y capas y capas de difuminación. De lo cual. Aquí podemos ver, este sí es software, por ejemplo, en teoría vectorial, en donde son colores neutros, realmente no hay una trama, pero también se puede hacer en Krita. Lo mismo aquí, ¿no? Esto es precisamente lo que les decía, aquí realmente es como un pintado en acuarelas. Podemos verlas. Este es de un alien. Y este es de un mundo alienígena. Con una escena mediafálica, pero bueno. Pero la idea es esa, de que podamos realmente meter estos matices. Por ejemplo, si vemos aquí en la distancia, ya realmente se vuelve un trabajo muy realista lo que sería una pintada en acuarelas. Aquí podemos ver otras imágenes similares. Entonces, si se dan cuenta, realmente Krita es un software para artistas, para expresión artística, diferentes técnicas, diferentes tipos de detalle. Podemos ver que este detalle es un poquito más como que en choc. ¿Cómo se dice choc? Este, ups, en, choc, choc, choc. Tiza. El tiza, y el otro es un, algo más como que arenoso, más como que, de puntos, pues, puntos pequeños, así como que le hiciste así a la brocha. Chas, chas, chas. Mientras que esta es un brochazo realmente. Zaz, 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 ¿no? Y bueno, esto ya son detalles un poquito más increíbles, o sea, más complejos. ¿Alguna vez han visto alguna de estas caricaturas? Sepan realmente como, le hacen como un tipo de fotorrealismo a la caricatura, que usualmente era algo más estático, aquí ya se ve con más textura. Y estos son, el drafteo en lápiz. Podemos ver como en lápiz podemos hacer, pues ya retratos realmente. Definitivamente se vería mucho mejor en la pantalla que en la proyección, pero bueno. Realmente aquí en la pantalla se ve muy, parece como si hubiéramos escaneado el documento y se hubiera hecho en lápiz primero. Aquí igual. Y bueno, eso es realmente el final de la... Ah, no. Voy a hacer más. Entonces, demo. Pues la idea es precisamente eso, de que ustedes, digo, no van a salir siendo expertos pintores de aquí. La idea es que se familiaricen, qué es lo que es el software, para qué sirve. Y pues en base a eso podamos empezar a... Pues nos pique la curiosidad, lo instalemos en nuestra computadora. Corren Windows, Linux, Mac. Este, no tenemos, no tenemos, también tienen versiones especiales para netbooks, para pantallas pequeñas, y de alguna manera, pues nos permita a nosotros experimentar. Entonces, por ejemplo, aquí como les digo, tenemos por default, obviamente, que esperamos una brocha, y tenemos un editor de brochas. Ups. En el editor de brochas, nos sale varios presets. No, por favor, puedes cerrar la... Este, hay un editor bastante extenso sobre los tipos de brocha. Tenemos el pixelaje, los colores, este, para sketch, para pristo, aquí podemos ver brochas de pequeño, este, de pequeño, la... ¿Cómo se llama? ¿Qué tan largo es la brocha? O las... los threads de la brocha. Aquí está más recortado, en que esto es más fino, etcétera, para hacer un puntaje diferente, ¿no? Etcétera, etcétera. La consistencia de la pintura, qué tanto queremos que se vea, este... Y bueno, como vieron, está en inglés, pero también hay versiones en español. Este... También queremos la consistencia de la pintura, si queremos que sea más pastosa, o queremos que sea más ligerita, más... Que se degrade más rápido, vaya, que si ponemos un pincelazo, realmente nada más sería los primeros tres centímetros, y ya de ahí ya nada más sea una... Un degradado ya invisible, casi, casi, ¿no? Entonces aquí podemos ver qué tanto queremos que sea, o también qué tan smooth. O sea, si vamos a hacer la línea, pero la hacemos toda chueca, que el software nos corrija, y nos los haga como una... Como un trazo ya más exacto, ¿no? Y bueno, pues deformaciones, efectos, etcétera. Una cantidad exuberante de... O sea, imagínense, cada uno de estos tiene aparte un submenú de cada uno de los diferentes... O sea, está bastante increíble el trabajo de... ¿Cómo se llama? De efectos gráficos que se pueda hacer completamente... Libre, ¿no? Este... Y también podemos aquí hacer... Por ejemplo, aquí estamos probando, pero no queremos probar en nuestra pintura original. Tenemos aquí un sketch, que podemos aquí ver qué onda, ¿no? Para esta. Queremos verlo. Y así. Y si nos vamos a otro, por ejemplo, este que está en el pixel, aquí podemos ver, probar la brocha. Y este es más... Como que tipo marcador. Podemos limpiarlo de nuevo, pasar... Y esto es aéreo... ¿Cómo se llama? Como spray, como graffiti. Entonces, definitivamente tenemos una cantidad exuberante de... de brochas, también el tipo de punto de brocha, diferente. Entonces, tenemos aquí para pasarnos unos meses y meses explorando todos los tipos de cosas que podemos hacer. Y también, aparte, crear las nuestras, ¿no? Crear las nuestras. Muy bien. ¿Qué más le puedo hablar de la interfaz? Bueno, la interfaz, como ven, es también más similar. Tenemos como el GIMP, pero el GIMP, como les digo, ya está integrado en la misma interfaz. Ya tenemos aquí nuestros paneles. Los paneles son movibles, los podemos hacer más anchos, más delgados. Los podemos sacar, por ejemplo, aquí podemos sacar de la... de la interfaz. Lo podemos subir aquí a... como panel arriba. Entonces, nos da más flexibilidad en cómo queremos... este... cómo queremos integrarlo, ¿no? Tenemos los objetos, los objetos, por ejemplo, ¿no? que queremos texto, ¿no? Pues aquí un objeto de texto, lo jalamos y ya nos pone aquí el texto, ¿no? Y ya sobre eso ya podemos... Hola, mundo, ¿no? Ah, lo tengo... Ah, no, no tengo... Entonces, por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer un... este... un meme, un meme, como le dicen aquí, como buenos españoles, todo lo traducimos. Este... Y no sé, podemos hacer... A ver, qué foto aquí puedo mostrar sin problemas. Este... Híjoles, no traje nada. Bueno, vamos a agarrar un 8. El dude de... de 2X. Este... Pues es que no sé, ni siquiera sé si aquí pasa en ese comercial, pero bueno. Este... Pues aquí, por ejemplo, el clásico que le ponemos un texto, ¿no? Al meme. Entonces, si nos vamos a meme generator, ahí lo podemos ver. Entonces, algo básico, como meter un meme, pues aquí lo podemos hacer. Le pongo aquí... Digo, no voy a ser muy... muy creativo, pero... Este... Vamos a poner... 2X. Ok, ya tenemos el objeto, y aquí básicamente, nos vamos a las opciones generales, y aquí ya le podemos cambiar tanto el fill, o el relleno, le podemos poner el relleno blanco, y con este le podemos poner el contorno, y aquí pues el contorno lo ponemos negro, si lo vemos está muy grueso, entonces le vamos a reducir aquí qué tan grueso queremos que esté, que entiendo, no es nada que ver con, realmente con pintura, pero para demostrarles que se puede hacer cosas que, pues la gente común, que no es todavía un Rembrandt, pues puede hacer con la aplicación, sin ser demasiado... ¿cómo se llama? Sin ser demasiado difícil, rápidamente puedes hacer esto, Entonces ya aquí tú le puedes poner memes, si quieres, por ejemplo, hacer un overposing, pues podemos aquí igual, seleccionar nuestras herramientas de selección, sin embargo aquí se lo comió tantito la interfaz, bueno, si este se puede, entonces por ejemplo aquí vamos, seleccionando la cabeza del DUT, y pues lo mismo que esperarías de usar de cualquier otro, este software gráfico, se selecciona, se corta, se pone una nueva layer, o una nueva capa, ah bueno, es que aquí está, entonces ya aquí podemos, por ejemplo, apagarlo, ah perdón, es que cuando lo copié, estaba en el, en la layer de texto, y me copió, nada, a ver, ahora sí, ahí está la cabeza del DUT, y ahí, y lo mismo, podemos ponerle un lock, para que, para que no le pase nada, o una máscara, aquí nos da, toda una serie de opciones, para la, para la capa, etcétera, ¿no? Y bueno, pues básicamente, ese es como que la, el intro de, de, Krita, ahora les quiero poner, a los que realmente son expertos, este, en el programa, y, pues bueno, ustedes también lo pueden ver, no, no, es que no, creo que lo haya bajado, no, creo que no, hay uno que se llama, estoquito, por ahí, este, un usuario, que, hace, tutoriales, es español, y tiene una serie, de, 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 videos, este, en Krita, entonces ustedes, si se bajan su playlist, de Krita, pueden ustedes, es como que un, mini curso, para, este, pues para aprender a usar, a ver si está por aquí, la gente, pues crea precisamente, estos personajes, de, tipo cómic, entonces esta es, similar a Inuyasha, pero creo que su versión muy, a ver si no se tarda demasiado el dúb, también tiene, puedes poner varias imágenes, en la misma interfaz, entonces si tienes un modelo, por ejemplo, que lo estés pintando, pues tienes, más rápido, porque no es muy speed painting, esto, ahí obviamente, ya el boceto, ya está hecho, y lo que va a ser, espero, es este, lo que es, la pintada del boceto, como trabajas en layers, pues puede ser, una pintada, no, muy destructiva, o sea, que quiere decir, que el boceto, no lo vas a dañar, eso queda como, un, una guía, y tú estás pintando, lo que está abajo del boceto, aunque lo tengas más arriba, como tiene el lock, que viste, que vieron anteriormente, estamos trabajando, en el layer antiguo, entonces, aunque estemos brocheando, la parte del boceto, la línea, el line art, o el delineado, no se, no se contrapone, eso es una técnica, para poder pintar, entonces, ahí pone, están poniendo los básicos, y ya sobre los básicos, o sea, los colores básicos, de piel, de ropa, etcétera, ya empiezan a ponerle, diferentes colores, hasta que se empiece a crear, una mezcla, y un matizado, las luces, ya las empiezan a brochear, para que, haga ese contorno, de, que estamos viendo, ¿no? este, pero si, está muy lento, este, si, como que mágicamente, lo hizo, ¿no? Entonces, obviamente aquí, también, esa es otra técnica, cada nodo, es un objeto, entonces, como ven, no tienen que brochear, físicamente, nada más le ponen, agárrame todo este, espacio de, delineado, y pum, ya automáticamente, lo rellena, es un feel, es aquí con el feel, puedes rápidamente, pues empezar a, a dibujar, es otra técnica, y bien, y aquí le quito el liner, y así quedó, el, 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 el espacio, y el color, entonces, por ejemplo, si, ustedes igual, ven manga, pues pueden agarrar un manga, una hoja del manga, y pues pegarla aquí, y pueden ustedes pintarla, el manga usualmente, es blanco y negro, entonces, ya tienen el liner, de hecho, ustedes nada más, lo pintan, y ya crean su propia, su propia, técnica, no, y esta es la primera parte, la segunda, ya le pone sombras, ya le pone, más matiz, supongo, este, entonces, con eso, ustedes ya tienen como que, qué cosas puede hacer, porque es lo clásico, no, abren el programa, se está padre, y todo esto, y ven el cuadro blanco, y ahora qué hago, pues ya por lo menos, yo tengo un roadmap, una tarea, de cómo poderlo hacer, este, este, pues es relativamente sencillo, es caricaturas, este otro, es un poquito más, complejo, este, cuánto llevamos de tiempo, ok, entonces, este, este es más complejo, está muy bonito, este dude, también es muy activo, puede mensajear, y le responde, este, entonces, por ejemplo, aquí es lo que les digo, tenemos, el modelo de este lado, y este sí ya es speed painting, y aquí están creando, el, el bocetaje, o el, el boceto, de la, de la modelo, ahora, eso es cool, cuando ponen, ustedes el, le dan clic izquierdo, les sale ese menú, que es el, déjame ver si lo puedo capturar, no, va muy rápido, pero bueno, básicamente les da un menú, circular, de las brochas, como rápido acceso, entonces, ustedes ya casi, casi el diseñador, ya lo conoce, y usualmente, no están trabajando con mouse, usualmente están trabajando, con stylus, entonces, que pasa en el stylus, es muy cómodo cambiar, el, el, como se llama, la brocha, sin tener que moverte, hasta el menú, que está arriba, entonces, por eso, ahí básicamente, en el mismo punto, les pone el menú, y rápidamente, gráficamente, pueden ir a la brocha, y hacer el cambio, y por el otro lado, con la E, van borrando, entonces, cambian entre lápiz, y borrador, entonces, pueden darle mejor contorno, a las líneas, que podrían, aparecer un poquito más, este, fuera de, de lo que ustedes querían hacer, no, este, entonces, como ustedes pueden ver, digo, aparte del soft porn, este, Redut, realmente, pues si, se ve que está, armando, buen trabajo, para hacer este tipo, de cosas, también hay otros cursos, que ya va un poquito, fuera del scope, de Krita, pero que ya los enseña, a pintar, o sea, todo lo que es la geometría, uno de los problemas, más grandes, que se tienen que enfrentar, es el entender, la lógica, o la matemática, de la pintura, o sea, o de la, sí, del dibujo, más bien, que es básicamente, geométricamente, como estamos, poniendo, la perspectiva, del cuerpo, de la persona, y eso, la única manera, que ustedes pueden agarrarlo, es practicando, y practicando, y practicando, y practicando, lo padre, es que a diferencia, de hacerlo en lápiz y papel, no tienen que arrancar el papel, y ponerse a hacerlo de nuevo, aquí, con dos, tres tracitos, pueden regresar, al punto, en donde ustedes se quedaron, y pueden rehacer, las, y, no tengan miedo a borrar, o sea, equivocarse, todo el mundo se equivoca, aquí van a ver el dude, que borra, y pinta, y borra, y pinta, y borra, y pinta, y borra, y pinta, y borra, y pinta, ¿no? Entonces, este, ¿por qué? Porque el primer trazo era un rough, y ahorita ya lo está detallando, o porque de plano se equivocó, y dice, y dice, este brazo está más grande de lo que él. Digo, y quizás en alguna persona en su familia, conozca a alguien que sabe dibujar, y te introduces esto, y te lo va a aventar en la cara al principio, pero pues el chiste es de que vean, que no es tan diferente, el dibujar físicamente, con dibujar digitalmente, y tiene sus ventajas, y también que si le abre el mundo, de la facilidad que les da, en lugar de estar comprando brochas, y brochas, y brochas, y brochas, que ellos pueden diseñar su propia brocha, yo creo que les abre un mundo grande, de dibujo, de animación, etcétera, etcétera, ¿no? Digo, hay otro software también, se llama Simfit, que está padre, porque ya que terminaste tu dibujo, ya lo puedes animar, entonces ya vas, al estudio de animación, y le das vida al personaje, ¿no? Entonces con esto y Simfit, puede ser una mancuerna muy padre, que, pues en el mundo privativo, sería lo que sería Flash, ¿no? Muy bien. Bueno, pues definitivamente el Dude, si tiene talento, aquí pueden ver, por ejemplo, este modelo, le va a agarrar las, las, este, el top de este, de este dibujo, para aplicárselo a, a su modelo, cómo se hacen los pliegos, es como que un tipo de, como de túnica griega, o algo así, y se los va a dar a la, porque está siendo una bruja, y esta parte de abajo, lo va a hacer como si fuera arábico, ¿no? o sus, ven, así queda, y ya después la va pintando, y precisamente estamos haciendo estas bases, bueno, esto es del background, esto es del, el, lo que sería el ambiente, ambientación, ¿no? ¿qué, qué grado de luminosidad va a tener el fondo? ¿Cómo va a ser un, bueno, se los estoy spoileando, pero va a ser un, este, una selva, o una forest, un bosque, pues es como que el bosque de noche, y ella está saliendo en un halo de, entonces por eso le está dando ese, ese mood, un poco más, oscuro, ¿no? y definitivamente aquí podemos ver como, pues, él, le está cambiando el, los, los puntos de luz y los puntos oscuros, y todo esto es en diferentes capas, o puede ser alguna, yo creo que sería en diferentes capas, pero ya podemos ver como precisamente lo está pintando, ¿no? lo está dibujando así de que, este bloque, como el otro, que decía, este bloque, ponmelo de este color, y ya se, se gustaba todo, ¿no? También, en el foro, pueden ustedes bajarse los proyectos, entonces un proyecto a medias, porque no quieren empezar desde cero, pues ustedes para practicar, pues, quiero ver un proyecto de estos artistas, como está, pero a mitad de, para que vean todas las cosas que está usando en este dibujo, ¿no? Entonces también eso les puede, les puede ayudar. ¿Ok? Bueno, si quieren ver más, ahí está YouTube, si quieren, copienle aquí el título, se llama, este, bruja de la naturaleza, Witch of Nature, y ya está, esto es más de Disney, este se mete un poquito en lo que yo les decía de, la matemática y la geometría del, ¿cómo se llama? del personaje, la chava tiene buena voz, yo me la pasaba escuchándola nada más corto, ve, que aquí dibujas realmente, si quieres hacer la pose y la vas a hacer no de frente, la vas a hacer de perspectiva, así de, de lado, entonces, pues, ¿cómo la cabeza rotaría? ¿Hacia dónde estuviera viendo? ¿Los brazos? ¿Los hombros? ¿Cómo quieres que se vea? ¿Qué tan largo quieres que se vea la, la, este, los, los brazos en relación con el resto del cuerpo, etcétera, ¿no? Este, por ejemplo, como es una chava, pues, la cadera, ¿cómo va la cadera en relación con los hombros, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas ondas, pues, no, no las, este, quizás no la tengamos tan en mente como, al principio, por ejemplo, ella lo que hace es que les pone, este, círculos, para precisamente ponerle los vectores, porque esto tiene que ir en relación con, el hombro tiene que ir en relación con la cadera, entonces, y ya sobre eso, ya se basa para hacer los brazos, y las piernas, pero de esos, esos puntos crece, y bueno, sin hacérselos así ya tan aburrido, que también, es como que ya es más, esto ya se estudia, pero pues, te les digo, aquí están las, los dibujos, realmente se puede hacer gran trabajo con Krita, este, y bueno, no es completamente libre, no tienen que, este, bajárselo de, de sitios, etcétera, ¿no? Y, permíteme, voy a hacer algo más, bueno, y regresamos con nuestro 2X, a ver, lo que quiero realmente es, regresarme a mi presentación, ok, bueno, básicamente lo que les decía, más sobre Krita, pueden descargarlo de krita.org, si lo quieren, no es, a diferencia de Photoshop, también no es un programa de 250 gigabytes, pesa creo que, creo que 30 megas, todo el programa, este, o sea que cualquier computadora lo puede correr, lo buscas en YouTube, este, esto es Choquito, se llama el dude, busca en el canal de Choquito, y este dude, te digo, tiene muchos videos, cursos, de cómo usar Krita, en español, hasta creo que lo estoy en español también, y también pues, si tienes alguna, quieres interactuar con la comunidad de Krita, pues vayan a forum.kde.org, se van a la parte gráfica, y en la parte gráfica hay un, hay un, ¿cómo se llama?, un tema especial dedicado a Krita, para que ustedes puedan, este, explicar, o que les expliquen cualquier cosa específica, que hayan tenido, con su software, ¿no? y bueno, si alguna vez vieron a este dude, excelente, pues gracias por asistir, espero que les haya gustado, y pues, a la siguiente, gracias. Gracias.